Las autoridades hacen un llamado a la precaución en medio de las ceremonias de Semana Santa, donde también aumentan las probabilidades de delitos como la extorsión y los hurtos. Llamadas extorsivas, hurtos en modalidad de cosquilleo, robos en viviendas y hasta suplantación de identidad son algunos de los delitos que se presentan durante esta Semana Santa. Evite acudir a citas pactadas mediante redes sociales o aplicaciones. Utilice transporte legal y de confianza. Evite realizar acceso a links o aplicaciones de dudosa procedencia en la cual oferten préstamos de dinero, lo que le está permitiendo a los ciberdelincuentes sustraer información contenida en sus celulares. Los ciberdelincuentes también aprovechan estas fechas para contactar, extorsionar o suplantar información a través de las diferentes plataformas de citas. También tener los datos de los hoteles o el hospedaje en donde se están quedando. Recuerde que si va a conocer personas por las plataformas virtuales, darle la información de dónde va a estar y con quién va a estar a un familiar o un amigo. La Policía Nacional dispuso el plan de seguridad Semana Santa en familia con la participación de más de 4.800 uniformados adscritos al Departamento de Policía Antioquia.